¡A ver, mis plantitas lindas! ¿Cómo están? A ver, vamos, un poquito de agüita, ¿querés? ¡Ay, qué linda, Lilita Lilium! ¿Cómo anda? ¡Preciosa lojita! ¡Ay, mi amor, Fifita Ficu, mi vida! A ver, ¿querés agüita? ¿Más agüita chiquitita? ¡Ay, pero qué linda, mira qué linda se agüita, toda el agüita! ¡Zoo, zoo! ¡Alto, caballo, alto! Siempre soñé, venir cabalgando al estudio. ¿Qué haces, Ernesto? ¿Qué haces, Solcito? Como no tenía caballo, ¿sabés que Zebe me prestó su caballo? que está buenísimo. Ay, qué lindo. Yo estoy acá tan contenta con mis plantitas. Mirá, ella es Lilita Lilium. Sí. Ella es Fifita Ficus. Y ella es Elenite Lecho. No me digas que le pones nombres a las plantas. Claro. ¿En serio? Pero sí hay que tratarlas bien a las plantitas. ¿Cómo que quiere que le diga planta 1, planta 2, planta 3? No. No, no, no. ¿Cómo voy a decir eso? Escuchame. A mí lo que me llama la atención es que las querés tantos a las plantas que le pones nombres. Claro, porque hay que hablarles lindo, hay que hablarles con cariño a las plantas. ¿Querés hablarle a la plantita? ¿Puedes decir que hay que hablarle a las plantas? Sí, para que crezcan mejor. ¿En serio? Sí. ¿Se le puede hablar? ¿Se le puede decir cualquier cosa? Háblale. ¿Lo que uno quiere? Sí. Vos háblale que le hace bien a las plantas que le hablen. A ver, por ejemplo, plantita, ¿de qué cuadro sos? No. ¿Sos de River como yo? Porque a mí me encanta el fútbol. Y quizás podemos hablar de fútbol. ¿Te gustan los autos? ¿Sabés que tengo un problema en el auto? Capaz que sabe de motores. No, Ernesto. No sé si es el chicle de baja, que nunca supe lo que era el chicle de baja. Ernesto, algo con amor, un mimito le tenés que hacer. ¿Te gusta el churro con dulce de leche? Soy fanático, me puedo comer 12, 12 churros me puedo comer. No, como mi mala, a ver, como si fuese, no sé, un bebé. Hablale como si fuese un bebé. ¿Cómo un bebé una planta? Una planta no es un bebé. ¿Cómo le voy a hablar con un bebé? Házale, házale, házale. ¿Vos podés, dale? ¿Vas a ser papá? ¡Ahí está! ¿Ahí está eso? ¿Vas a ser papá? ¡Ahí está! Mirá, yo les hablé con tanto cariño que me parece que salieron frutos. Es que están hermosas. Mirá, ¿no te parece que salieron frutos? Mirá qué lindas. Es muy lindo hablar de las plantas. ¿Sabés qué tenés acá? ¿Qué? Mirá lo que tenés, no lo puedo creer. ¡Frutos! No, no es un fruto, es parecido a un fruto, pero ¿sabés qué es? ¿Qué? Es como una pupa. ¿Te acordás el año pasado que estudiamos las mariposas? Sí. ¿Que se transforman? Sí. Es la oruga que se transforma en crisálida, que es una pupa, que es como un canajito que están adentro. Y está por aparecer la mariposa. ¿Van a nacer ahora, en vivo, en medio del programa? No, no creo, porque te acordás que las mariposas tardan como 20 días, no sé, unos días faltan. Ah, no, 20 días. Pero vas a tener un montón de mariposas. ¡Qué bueno! Y las van a poder ver tú, los chicos y las chicas del país. ¡Qué bueno! Es lo que sé. En 20 días, mariposas de colores para todos. Mariposas por doquier. Tenemos mariposas para todos. Ahí están los chicos y las chicas del país. ¿En serio? Sí. ¿Me estás? Sí, eso no es el alarma de las dos. ¿Qué es tarde? Vamos. Anda, ponete la luz. Dale. ¿Qué pongo en la música? Ya aprendí. Empezamos el programa. Ay, 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 ay. ¿Estás lista? Sí. ¿Para que me acomodo? Dale. Música maestro y... ¡Muy buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Amigos y amigos de la República Argentina, pero, ¿cómo dicen que les va? Estamos comenzando este turno tarde de... ¡Seguimos educando! ¡Feliz viernes para todos! Muy buenas tardes a todas las chicas y las chicas y los chicos del país. Las mamás, los papás, abuelos, abuelos, tíos, tías, docentes que nos acompañan. Y para todos los chicos y chicas nuevos, que hace nada más que una semana nos están viendo o no nos vieron nunca. Déjame ver, hay chicos nuevos. ¿Sabés que veo caras que nunca había visto? A ver. ¿Qué cara que tiene ese? ¿Qué cara que tiene esa? ¡Qué linda sonrilla para todos los que nos conocen! Nos podemos presentar. Claro, por favor. Yo soy Ernesto. Yo soy Sol. Y somos los conductores sin licencia de este Seguimos Educando 2021, turno tarde. Seguimos educando a nivel inicial porque estamos nosotros, para todos los chicos y chicas, de 0 a 5 años. Pero, ¿qué pasa si tenés más edad? No pasa nada. Porque invitamos a todos los grandotes y grandotas que están del otro lado a jugar, aprender, divertirse, descubrir un programa maravilloso. Perfecto. Y ya estamos preparados y preparadas. ¿Sabés para qué, Ernesto? ¿Qué? Para saber qué están haciendo del otro lado. A ver, queremos ver qué hacen del otro lado. Y para verlos bien, bien a todo el país, hay que abrir la ventana más grande de este estudio. Vamos a abrir la ventana, entonces. ¿Estás preparada? Sí. Vamos. ¡A la hora! ¡Está dura la ventana! ¡A la hora! ¡Y a la hora! Abrimos la ventana. ¡Abre la ventana! Y vemos toda la República Argentina. Mirá todos los chicos que saludan. ¡Hola! ¿Cómo andan allá en Chubut? ¡Eh! ¡Me están saludando de Chubut! ¡De Santa Cruz! ¡Están todos abrigaditos, claro! ¡Córdova! 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 ¿Cómo están? ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¡Mirá Jujuy! Allá me están saludando. ¡Cañar ladeado Santa Fe! ¡Cañar ladeado Santa Fe! ¡Corral de gusto! ¡Chuele, chuele! ¡Qué bueno! Están del otro lado. Nos encanta. Y abrimos la ventana, ¿saben qué? Para saber qué hacen del otro lado. Queremos saber qué hacen. Están almorzando seguramente hasta ahora. ¿Vos decís? ¿Terminaron de almorzar algunos ya hace un rato? No, no, Ernesto. ¿Sabés qué? No almuerzo antes del programa. ¿Para qué se lo dije? ¿Para qué se lo dije? Tobías en Salta estaba comiendo puchero. Puchero estaba comiendo. Yo sé dónde estaba el comedor. Sí, de acuerdo. Permiso. ¡No, no, Ernesto! ¡No! ¡El puchero de Tobías! ¡No! ¡El puchero de Tobías! ¡Un zapallo! ¡Es un desastre! Tobías, a ver, acercá la tele algo ahí. ¡No! 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 ¡Devolvés a cebolla! Es que están cocinando todavía. ¡Me hace llorar! ¡Devolvéla! A ver, a ver, a ver. ¿Qué más? ¡No! ¡El postre no! ¡El postre no, Ernesto! ¡El postre no! ¡Una manzana! ¿Una manzana, sí? ¡Ah, es para mí! ¡Una manzana! Y a ver, Tobías, si nos da algo más. Y a ver, tenemos acá. ¡Qué lindo! Y una, pero llegamos para la fruta. ¡Gracias! Gracias por el postre, amigos y amigas. Muchísimas gracias. Seguramente están compartiendo almuerzo. Claro. Terminando de almorzar, comiéndose alguna fruta, que siempre es nutritiva y está buenísimo. Claro. Y bueno, y compartiendo el programa con nosotros. Y hablando de compartir, si ustedes nos quieren compartir algo de lo que estuvieron haciendo, por ejemplo, si estuvieron siguiendo un caminito de hormigas como lo seguimos nosotros ayer, o papando moscas, o sacándole fotos a las moscas como hicimos ayer nosotros, ¿saben a dónde tienen que hacerlo? ¡Ah, dónde! Pero, diga usted, no, diga usted algo más. ¿Algo más? ¿No quiere saber a qué se quedó otras cosas en los chicos? Lo que ustedes quieran. ¡Ah, eso! Si tuviera un hermanito, ¿qué te gustó del programa? Tu color favorito, tu fruta favorita. ¡Eso! Los que nos quieras contar todo, todo eso, lo mandás donde te dice Sol. ¡Ahí te lo digo! De todo, todo eso, lo tenés que subir en una historia a arroba canalpacapaca. Ahí está. Muy bien. Y recuerden que la cuenta tiene que ser pública, así podemos ver todas, todas las fotos. Y el juego es así. Ustedes, suben a las redes, nosotros corremos, nos trepamos a las mismas, agarramos las fotos y nos vemos y salen en la tele. ¡Perfecto! Ahí está. Muy bien. Y ahora sí, con nuestra manana y nuestra pera. La veo. A invitarla a ella. Está preparada. Está preparada. Está colorida, multifruta, multicolor. ¡Ella es la señor Gabrión! ¡Fuertes aplausos para ella! ¡Ah! ¿No suena la música? ¡Sí! Con esta música podemos bailar todos. ¡Bailar! ¡Fuerza en el piso! ¡Fuerza! ¡Lo dejaste disparando con la coreografía! ¡Bailen en sus casas! ¡Bailen! ¡Momento de bailar es viernes! ¡Esta! ¡Esta! ¡Sabor! ¡Eso, Carolina! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, que esto es inicial! ¡Eso! ¡Manzana! ¡Banana! ¡Papá! ¡Papá! ¡Perfecto! Muy bien. Empezamos este viernes bailando en su casa. Corrieron los muebles. ¿Se divirtieron? Nosotros sí, un montón. ¿También nos pueden mandar fotos de esos? Sí. ¿Están bailando con nosotros también? ¿La canción de quién era que es tan hermosa? Esta es de Duocarma. Le mandamos un beso muy, pero muy grande. Un beso de paloma, mirá. Bien, ya estamos. Ya bailamos, ya empezamos. ¿Cómo andan? Buen viernes. Muy bien. 7 de mayo. ¿Terminó la semana? ¡No! 7 de mayo. Se pasó muy rápido esta semana, ¿no? Sí, qué rápido que se pasó. Ya el quinto día. El quinto. Sí. ¿Qué va a ser? Ya vendrá el lunes y haremos un montón de cosas. Sí, igual nos queda todo el día de hoy. Sí. Claro. Le voy a saludar a todos los chicos y las chicas que están del otro lado, a sus familias. Un saludo, pero para todos ellos y todas ellas. ¿Cómo están? Deben estar contentos que llegue el fin de semana. Seguro, ¿no? ¿Sabés qué? ¿Qué? Los videos del otro lado que están así. Ah, ya no quiero. Me están diciendo, quiero el beso de bowling. El beso de bowling. Vamos a, dale. Pero es que dejo la manzana. Dejá la manzana. Porque no puedo agarrar sino la pelota de bowling. Que este beso de bowling se haga a todo el país. Dale. Para el que no lo conoce, es muy fácil. Agarran su beso. Sí. Se lo ponen en la mano. Sí. Lo pican tres veces. Así. Uno, dos, tres. Levantan el beso. Lo tiran a la tele y nosotros a la cámara. Y nos saludamos. Dale. A la una, a la dos y a las tres. Beso de bowling. Ahí está. ¡Ah! 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 Todo el país saludado. ¡Qué bueno! ¡Qué carambola que hicimos! Me encanta, me encanta. Se golpearon los tres besos. Bueno. Vamos probando cómo nos salen nuestros besos. Podemos inventar otros besos también, ¿eh? Podemos inventar otros besos. Si se les ocurre algún beso. ¡Besos! Eso estaba diciendo. ¡Sugerencias! Si se les ocurre algún beso divertido, lo pueden mandar a arroba canal paca paca, beso de, y lo hacemos en vivo. Dale. Buenísimo. Genial. Muy buena. Muy buena idea. Que tienen todo el fin de semana para pensar posibles besos de salud. Dale. El año pasado hacíamos el beso de ola que estaba buenísimo. Hicimos beso de codo también. Beso de codo. Perfecto. Bueno. Se nos termina la semana dedicada. ¿Se acuerdan nuestro tema? ¿Qué se esconde entre las plantas? ¡Conde entre las plantas! ¡Claro! Pero no se preocupen. Si todavía por ahí no vieron ningún bichito en la naturaleza, en el balcón, en la plaza, en el campo, hoy vamos a conocer dos bichitos más. ¿Dos bichitos nuevos? Vamos a conocer dos bichitos nuevos. ¿Cuáles son los bichitos nuevos? Los vamos a conocer en profundidad. Después tenemos un juego que está buenísimo. Así recordamos todo lo que estuvimos aprendiendo esta semana de un montón de bichitos que conocimos. Hacemos como un repaso. Hacemos un repasito, pero jugando. Porque nos encanta jugar. Bien. Como siempre. Como siempre. Y saben, tengo una muy buena noticia. ¿Qué? ¡Ay, qué! ¿Ganó River? ¿Qué? No. Esta semana nos estuvimos reencontrando con todos los profes especiales y las profes que nos acompañan. Todos los profes especiales. Vino Mauro. Vino Mauro. Vino Vir ayer. Vir. ¿Quién nos falta? ¿Quién va a llegar hoy? A mí me encanta. ¡Ya sé! Porque jugamos con las manos, pintamos, viene el arte. ¿Quién viene? No me digas que viene. La Señor Náctil. ¡Ay, qué buena idea! ¡Qué buena noticia! A preparar las manos entonces. Sí. Y si viene la Señor Náctil, entonces vamos a hacer una actividad y necesitamos anotar los materiales. Hay que anotar. ¿Para qué? Ahí está. ¿Qué vas a buscar? A ver, ¿qué voy a traer? ¿Qué vas a buscar? ¡Ah! ¡Muy bien, Ernesto! Ahí está. Ahí está. Voy a anotar todo. Muy bien. Dale, anotá. Ahí está. Usted pida que yo anoto. Y en sus casas, si no saben escribir, le piden ayuda a un grandote o grandota que esté con ustedes, que anote y agarran todos los materiales que pide la Señor Náctil. Genial. Bueno, vamos a necesitar hojas blancas. Si son grandes, mejor. Blancas. Papeles de colores. Papelitos de colores. Marcadores o lápices o crayones de colores. Marcadores, lápices o crayones. Tijera. Ti-ti-ti-jera. Pegamento. Pe-pe-pegamento. Y cosas para decorar. Y co-co-co, cosas para decorar con C de Caro. Muy bien. Cositas para decorar. Porque C de Cora. Ay, qué hermoso. Muy bien. Listo. Está todo el pedido hecho, ¿no? Perfecto. Está todo anotadito. A buscar los materiales que vamos a pasar una tarde increíble. Ay, me encantan los bichitos. Qué bueno que sigamos con bichitos. Y ¿saben qué? A nuestros amigos de Vuelta Canela también le encanta. Si no, mira. Ahí está. ¿Qué bueno que sigamos con bichitos? ¿Qué bueno que sigamos con bichitos? Una arañita va subiendo, la tela araña tejerá. Si el viento le mueve su ramita, bajará, bajará. Una hormiga va corriendo, un caminito marcará. Y adentro del hormiguero oscuro dormirá, dormirá. Una abejita va volando, en sus patitas llevará. El colen de todas las flores del campo y dulce miel regalarán. Todos estos bichitos en tus dedos jugarán. Las manos de niña chiquita bonita bailarán, bailarán. Las manos de niña chiquita bonita bailarán, bailarán. Las manos de niña chiquita bonita bailarán, 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 bailarán. La foto, quedate quieta. Sácale con tu cámara de fotos lupa HDFJP. Mariposa, es para salir en la tele, canal Paca Paca. Ya salió la hormiga, la araña, salieron un montón de amigas tuyas. La mosca. Se escapa. Se escapa. Mariposa, vení. Mariposa. 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 Se fue. Casi, casi. Se fue. Mariposa, estamos en la sala de inicial. No. No, no puedo. Somos un fracaso, señor. ¿Qué pasó? La misma mariposa que había, se fue. Vení acá, mariposa. Acá posate, posa. La mariposa se posa. ¿No llegas a sacar unas fotos? Posate, posa, 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 se posa, se posa. ¡Ay, mira qué linda! ¡Ay, mira! ¡Mira, Caro! ¡Mira las colores que tiene! ¡Mira las colores que tiene! ¡Qué linda que es! ¡Es multicolor! ¡Ay, mira! ¡Qué linda que es la mariposa! ¡Ahí se va! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Gracias por venir a visitarnos! ¡Chao, amiga! ¡Qué lindas mariposas! ¡Ay, qué lindas que son las mariposas! ¡Qué lindas que son las mariposas! ¿Sabés cómo se llamaba? ¿Cómo? No sé, te pregunto. Vos que le ponés nombre a todos los animales, papá, que sabías. ¡Tenés razón! Podemos poner Mariana. 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 Mariana la mariposa. Ahí está. Vieron que es verdad, las mariposas tienen unos colores hermosos. Sí. Sí. Esa era multicolor. ¿Viste? Tienen colores porque saben que hay un montón de especies de mariposas. ¿Cuántas hay? ¿Saben cuántas? ¿Cuántas? No lo van a poder creer. Mil. No, más. Dos mil. Más. Cinco mil. No, más. Tres mil. Más. Diez mil. Quince mil. Más de veinticuatro mil especies de mariposas. ¡Veinticuatro mil! ¡Veinticuatro mil! ¿Entendés? Un montón. No las puedo contar con los dedos. No, no son un montón de mariposas. Un montón. Y ustedes sabían que las mariposas son una especie de insectos que pasan por un proceso de evolución. ¿Saben cómo se llama ese proceso? No. Les cuento. Metamorfosis. Ah, lo dijiste vos hoy. Sí, porque lo habíamos aprendido el año pasado. El año pasado. El año pasado habíamos visto la metamorfosis que nacen de un huevo. Un huevo. Una oruga. Sí. La crisálida. Y por último, la mariposa adulta. Mirá, vení. Mirá. Hay una crisálida. No. Que me parece que... La vimos a la mañana. Claro. Antes de empezar el programa, que me parece que para mí va a nacer en cualquier momento. ¿Tiene? Sí. Ay, guau. 20 días, dijiste, Ernesto. Dicen unos días, son 20. Sí, unos días. Y ustedes saben, hablando de días, ¿saben cuánto tiempo puede vivir una mariposa? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Lo saben? No. ¿Cinco años? ¿Cinco años? Semanas. No sé, una mariposa tiene que vivir un montón. Son hermosas. Mirá, por ahí los chicos y las chicas saben y si no les contamos. Las moscas vivían semanas. Bueno. Las mariposas también semanas, pero entre dos y cuatro semanas. Ah, re poquito. Pero, pero, hay algunas que pueden vivir un poco más, pero ninguna llega a un año, por ejemplo. No. Sí. Tienen una vida corta las mariposas. Como decía la abuela, lo bueno dura poco. Sí. Sí. Pero son hermosas. Pero son hermosas. Miren esa mariposa. Sí, precioso. Los colores que tienen. Son hermosas. Son hermosas. Digo, Caro, ¿qué comen las mariposas? Bueno. Me da curiosidad porque, digo, te transformás tanto. Sí. A mí tanta metamorfosis, metamorfosis. Sí. A mí me tenés que dar metamorfi, metamorfi, porque si no, no puedo más. Y una pregunta, ¿tienen la misma dieta que la mosca? No, que la mosca no. ¿No comen esas cosas tan ricas que come la mosca? No, no, no. Que aprendimos ayer. Ellas saben. Por suerte, no. Caca. No. No. Caca. No. Caca de caballo. Caca de perro. Caca de perro. Caca de burro. Tome caca. ¿Qué querés que le haga? Bueno, pero las mariposas no. Las mariposas, cuando son orugás, comen tallitos de hojas. Vegetarianas. Pero son vegetarianas. Bien. Pero, ¿qué pasa? No comen todas las mariposas las mismas plantas. ¿Saben por qué? Porque, como les contaba antes, como hay tanta cantidad de especies de mariposas, dependiendo la especie, es el tipo de hoja que comen. ¡Ah! Entonces, ¿hay tantas hojas como especies de mariposas? Más o menos, sí. Ah, qué bueno. ¿Qué me cuentan? Y cuando ya la mariposa es adulta, se alimenta del néctar de las flores y del agua interna de las plantas. Mirá. Son alucinantes las mariposas, me encantan. A mí también. Para mí, ¿viste que son como superhéroes? Son hermosas. Sí. ¿Por qué? A ver. ¿Viste que los superhéroes se transforman? Sí. Tal cual. La mariposa se transforma. Es cierto. La mariposa se transforma de huevo, oruga, crisálida, mariposa. Sí, mariposa. Tiene poderes. Sí, es cierto. Vuela. Se transforma. Tiene poderes, por ejemplo, si la quieren atacar... ¿Qué hace? Con los colores... ¿Qué hace? Se esconde entre las plantas. Ah, bueno. Y se imita los colores de las plantas y se queda... Sí, así. Se camufla. Se camufla. Se camufla. Se camufla. ¿Y qué más? Y si la atacan... ¿Qué hace? Tiene un superpoder. ¿De qué? Saca de la cabeza una pelota así... ¡Ah! ...con un olor horrible. ¡Ah! Lo pide hacia él, piensa... ¡Ah! Y un olor a eso que le encantan a las mozas. ¡Ah! ¿Y sabés qué animal se le acerca? ¿Cuál? ¡Ninguno! ¡No! Tal cual. Con esa baranda. Es como un mecanismo de defensa que tienen las plantas. ¡Qué genial! ¿Viste? Superhéroes. Se transforman. Tiene poderes. Vuelan. No me digas que no es un superhéroe. No es un superhéroe. Tenés razón. Super mariposa. Me parece muy bien. ¿Sabés qué? Y me hiciste acordar algo. ¿A qué? Me hiciste acordar que hay otro bichito que también es adorable, que lo queremos mucho y hace lo mismo que la mariposa. Cuando viene alguien a atacarlo, es verdad, despide un olor asqueroso. ¡Nausiabundo! Yo sé. ¡Nausiabundo! El zorrino. ¡No! El zorrino es zorrino. Estamos hablando de un bichito. Un bichito. Mirá, mirá. Ya lo estamos viendo. ¡Qué zorrino más raro! No, es que es una famosa. ¿Quién es? Mirá, es la... ¿No la conocés? Sí, es la vaquita de San Antonio. Claro, la vaquita de San Antonio, o mariquita, o bichito de la suerte. Sí. Porque siempre yo me lo hago caminar acá en el brazo, o en la mano. O los dedos. Por suerte, no se siente atacada, porque no me despide mal olor. A los humanos no les despide mal olor. Si no, me queda toda la mano con... ¡Horrible! Y le pedimos deseos. Esas son las mariquitas o vaquitas de San Antonio. Sí, las podemos llamar de cualquier manera, como las que dijo Sol. ¿Y ustedes sabían una curiosidad de la mariquita? No. Mirá, justo esa foto. A ver, pará. ¡Está volando! Claro. Pero fíjense. Vean las alas que tienen. Las alas... ¿Vieron esas alas que tienen como unos puntitos? Sí. Bueno, son siete. Pero ustedes saben que esas alas no son las que le permiten volar. ¿Ah, no? No. Esas sirven como caparazón para proteger a las alas internas, las que están más abajo. ¿Ven? Y esas son las que le permiten volar. ¡Ah! Y ahí vemos la clásica mariquita, ¿no? Que es roja. Pero ustedes saben que también hay mariquitas de color naranja, amarillas, negras. Sí. ¿Las vieron alguna vez? Yo vi una naranja. Pero yo no sabía si eran mariquitas o no. Ahí tenés, mirá. Ahí tenés naranja. Son de la misma familia. Uno no sabe si estas te dan suerte igual, ¿viste? ¿Esta da suerte igual o no? Sí, es verdad. Y lo lindo, ¿viste? Cuando pedís suerte, que te caminan en la mano, que te da un poco de cosquillas. Es lindo. Mirá, a todos los chicos y las chicas les encanta ver una mariquita y poner el dedito y ver cómo se les van pasando de un dedo a otro. ¿Sabés por qué me gustaba a mí? Porque yo sabía que no picaba. Claro. Como sabía que no picaba, digo, bueno, es re seguro tener una vaquita de San Antonio y me quedé pidiendo deseos. Pedía como 73 deseos cada vez que no había. Ah, bueno. No se me escuchó ninguno, pero yo los pedía igual. Uy, mirá, mirá lo que vi, mirá lo que vi. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Adiviná. ¿Qué hay? ¿Adiviná? 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 Ah, la mariposa. Mirá si no, ahí lo tenés. Adiviná entonces. Ahí está. ¿Adiviná? ¿Qué es? ¿Adiviná? ¡Gracias! 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 ¡Estamos por jugar en este fabuloso viernes! Veo tarjetas, veo lupas, ¿qué encontraremos? ¿Qué encontraremos? Una cara que nos va a decir que... ¡Esa fue la pregunta! ¿Qué encontraremos? Vieron que les conté que íbamos a hacer un juego. También quiero invitar a todos los chicos y las chicas que están del otro lado a que jueguen con nosotros porque hay que adivinar. No necesitamos nada en casa. No, en casa solo necesitan recordar todo lo que aprendimos esta semana porque tenemos que adivinar unos bichitos y después que los adivinamos hay que encontrarlos porque están escondidos. ¡Ah, es un doble desafío! ¡Doble desafío! Primero adivinar qué bichito es mirando la silueta. Hay una adivinanza. Hay una silueta. Adivinamos con ayuda de ustedes qué bicho se trata y esos bichos están en el estudio. Hay que buscarlos. Hay que encontrarlos. Claro, ustedes nos tienen que ayudar. Ustedes nos tienen que ayudar. ¿Nos van a ayudar a encontrar los bichos? ¿Sí? Sí, mirá cómo dice. A los grandotes y las dotas también. Ahí está. Ahí está, dejen de lavar los platos. Todos juegan. Todos juegan. Perfecto. Bueno, ¿quién quiere empezar? Ernest. Dale, vamos a Ernesto. Voy a dejar la lupa por acá. Primero adivinanza. Ahí está, primer adivinanza. Adivinanza número uno. Sí. Tengo antenas. Apa. Y seis patas. Seis patas. Caro hojitas. Sí. Dice caro, pero debe ser cargo. Cargo. Cargo, cargo. Capaz que sos vos. Me lo dice Caro, le juro. Cargo, cargojitas con gran esfuerzo. En filita vamos a casa a comernos el almuerzo. Es re fácil. Ah, le tocó. Re fácil, porque mirá la silueta lo que es. Es re obvio. Si uno ve la silueta, se da cuenta. Es facilísimo. Las pistas eran fáciles también. Eran fáciles también. Es un gato. No, Ernesto. Es un bicho. Dale, a la una, a la dos y a la tres. Hormiga. Es una hormiga. Tengo que buscar la hormiga, entonces. Tengo que buscar la hormiga. Tengo que buscar la hormiga, ¿dónde está la hormiga? Ayúdanos en casa a buscar una hormiga. Vamos. ¿Saben dónde debe estar la hormiga? Cerca de algún alimento, porque le gustan mucho los alimentos. Hay que encontrar otras hormigas. ¿Encontraste, Ernesto? ¿Encontraste, Ernesto? ¡Ah, está! Mirá. Estaba oliendo la manzana. Viste lo que te dije. No te comas mi manzana que era de postre, me regalaron los chicos. Viste lo que te dije, al lado del alimento estaba. Ahí está. Esta hormiga, ¿sabés cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Luis, la hormiga Luis. Ah, mi amor. La hormiga Luis se llama. ¿Se acuerdan que las antenas le permitían justamente detectar olores? Bien. Se ve que olió la manzana y... Claro. Fue muy profundo las hormigas. Soli. Soli. Me toca. Me toca, me toca, me toca. Bien. Segunda adivinanza del día. Vamos con la adivinanza número dos. A ver, con el pancho. Tengo un cuerpo anillado. Sí. Y como muchos desperdicios, cabo túneles en la tierra y a las plantas fertilizo. A ver, a ver, a ver. Es muy fácil. Recordando, haciendo un repaso de todo, eso me parece que fue el martes. Me parece que Solcito le puso nombre. Sí. Cuando la vemos está feliz. Sí. Se llamaba... La... Denisse. Ah, se llama Denisse, sí. Y es una... ¡Lombriz! Es muy difícil ahora encontrar una lombriz. Uy, ¿dónde está la lombriz? Ah, tierra. Busquémosla. Tierra. Tierra. Tomá la lupa grande. ¿La lupa grande? A ver, busquemos. Una lombriz. Con tu super lupa. ¿Denisse, Denisse, Denisse? ¿Denisse? Denisse. Denisse. Vení aquí, Denisse. ¿Dónde está Denisse? Tengo a Nisse. Denisse. No, está difícil. Se hace la amperatriz, Denisse. No. Es que es muy actriz, debe estar camuflada. Es muy actriz, me encantó. Está camuflada. Esas rimas. Chicos, no encontramos la lombriz. ¿Dónde está? ¿Dónde? Acá. Acá. ¡Ah, la pacienta! Acá, 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 acá. ¡Ahí está! Pero la tenía muy cerca y no me dio cuenta. Yo te digo que estaba camuflada. Mirá. Mirá. Acá está. Esta lombriz. Mirá. ¡Qué cocho de lombriz! ¡Qué cocho de lombriz, Ernesto! Pero no las vamos a usar para pescar ni loco. No, no. Pobre Denisse. Mirá, Denisse. Cómo creció. Creció un montón en esta semana. Creció un montón en esta semana. ¡Guau! Ahí está. Muy bien. Bueno, vamos, vamos, vamos. ¡Dale, Ernesto! Te toca vos. No, diga. A ver, otro. A ver. Adivinanza. A ver. Hay quienes sienten miedo, como yo, ante mi sola presencia, con mis ocho patas tejo, con infinita paciencia. ¡Qué fácil! ¡Es muy fácil! Díganlo, díganlo. Decimos, es la araña. Yo no la quiero buscar. No, yo tampoco. ¿Te toca a mí? No, no. Buscó la araña. Buscó la araña. Esperen, esperen. Yo encontré un montón acá. ¿Será esta? Mirá, mirá. A ver, a ver, a ver. Mirá. Ahí está, mirá. Acá hay una muy grande. ¿Dónde? 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 A ver. ¡Ay, es muy grande! ¡Ay, cuidado, Ernesto! Mirá, mirá, mirá. Cuidado. Me dice amigo de las arañas. No es venenosa. No es venenosa. Vamos a poner a esta araña. Cuidado. ¿Sabés cómo se llama esta araña? ¿Cómo? Castaña. La araña castaña. Bueno, vamos, dale, dale. La araña castaña, sí, la araña castaña número cuatro es, tengo fama de molesta, y te zumo en el oído, con mis dos alas enormes, vuelvo haciendo mucho ruido. Aparte, la silueta también ayuda un montón. A mí me decían, en el verano me decían, molesto como una mosca de verano. Vamos a ver con la mosca. Mosca. Uy, la encontré. ¿La encontré? ¿La mosca? Yo encontré una chiquitita también. ¿Dónde está? No la puedo creer. Acá, mirá. A ver, que te huele en la mano. A ver. Ahí está. Muy bien. Ahí está, ahí me voló en la mano. Ahí está. Listo. Ahí está la mosca. Muy bien, una miga también. Acá está la miga, la mosquita. Ah, la chiquitita. ¿No hay más lugar? ¿No tenemos más lugar? Ahí está. Ahí está, sacamos la lupa. Se nos llenó de bichos. Esto. Ahí está. Ahí está. Eso, ahí va. Tenemos mosca. Tenemos. Araña. Órmiga. Araña. Y ahora viene la quinta adivinanza. A ver. ¿Listo, Caro? Sí. Cambio de forma seguido. Huevo, oruga y capullo son mis salas coloridas las que me dan mucho orgullo. Ah, es recién. La acabamos de ver. Es súper obvia. ¿Lo decimos juntos? Mariposa. ¿Dónde está la mariposa? Mariposa. Habíamos salido volando por ahí, no lo habíamos formulado. Esperen, esperen, esperen. ¿La encontraste? Sí, sí, sí. Ahí está la mariposa mariana. Venga, mariposa. Mirá esos colores. Mirá. Ahí viene. Y la canción de Tito Faiz. Mariposa técnica. Ahí va. Viene volando la mariposa y se posa. Mirá sus alas, qué hermosa. Ahí está, qué hermosa. Otra adivinanza. Vamos. Yo, yo, yo. Vamos. Ah, es muy fácil, chicos. Llevo mi casa a cuestas. A donde quiera que vaya. Me gusta vivir en tierra y también en la playa. Unca. ¿Unca? Un caracol. Un caracol. Sí, muy bien. Claro que sí. Tiene que estar medio escondido, ¿eh? Ah, los caracoles. ¿Llovió? ¿Hay caracoles? Lo encontré. Ah, muy bien el resto. No te ibas a escapar de mí. Qué rápido es. Ah, te lo acabo. Muy bien. Mi caracol. Muy bien. Muy bien. Última. Nos queda una más. Última adivinanza. Dale. De todos los bichitos que vimos esta semana, tiene siete lunares negros. Llevo en mis alitas rojas. Me gusta comer pulgones y vivir entre las hojas. Del otro lado ya están gritando. Sí, es facilísimo, dicen. Muy fácil. Es re fácil. Es... La maliquita. Hojita de Sarantón. Perfecto. Muy bien. ¿Dónde está? Ah, la tengo que usar. Ahí está. ¿Dónde está? Ah, miren, miren, miren. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Me va a dar suerte, seguramente me va a dar suerte. Perfecto. Y mientras les pido tres deseos acá a la mariquita, ¿saben qué? ¿Qué? Nada mejor que este momento de tener una canción de bichitos, como la de Minimalitos. Ahí está. Mi deseo número uno. Vamos a buscar bichitos, soy mariposa, soy una flor, soy un mosquito, soy una uruga, soy un gusano multicolor. Si yo te miro con una lupa, escarabajo sale a volar, se hace chiquito, se hace grandote, señora hormiga, ¿a dónde va? La tierra es tierra, el pasto es pasto, qué divertido que puede ser. Juntaré bichitos, viene un grillito, y una cosquilla le voy a hacer. ¡Qué bien! ¡Mira! ¿Y este luchito? ¡Uh! ¡Mira, mira! ¡Ah, qué arruinco! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a buscar bichitos Soy mariposa, soy una flor Soy un mosquito, soy una oruga Soy un gusano multicolor Si yo te miro con una lupa Mi chovolita sale a rodar Se hace chiquito, se hace grandote Si empiezas con patas voy a contar La tierra es tierra y pasto es pasto Qué divertido que puede ser Un darlichitos tiene un brillito Y una cosquilla me voy a hacer Y acá, ¿qué es eso que vuela? Y acá, ¿qué es eso que vuela? ¡Qué lindo! ¡Chao, amigos!